en cámara entrevistas con diputados y diputadas de mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes existe en la cámara de diputados de mendoza un proyecto que analiza crear un sistema de recetas médicas digitales automatizadas vamos a consultarle al autor de esta iniciativa el diputado jose orts del bloque de la unión cívica radical de qué se trata este proyecto que nos dé más detalles sobre el mismo gracias por estar aquí en cámara diputado orts bueno cuéntenos de qué se trata esta iniciativa bueno muchas gracias por la invitación bueno el proyecto de ley de recetas digitales automatizadas tuvo su ideario en dos situaciones la primera situación la cual estamos viviendo que la pandemia es causada por el kobe 19 lo que intentamos con este proyecto es suprimir el papel y también el contacto permanente con los médicos y centros asistenciales de salud con esto que hacemos buscamos mayor celeridad y obviamente protección por otro lado la eficiencia y la eficacia del sistema de salud para las personas que padecen enfermedades crónicas prolongadas o enfermedades raras o poco frecuentes que están amparadas por la ley 26.689 con este proyecto en el cual se busca mayor eficiencia mayor eficiencia mayor eficacia que estamos tratando que el sistema de salud pueda emitir recetas de remedio para cualquier enfermo para poder lograr esto si o si necesitamos llevarlo a cabo con tres cosas que son básicas que son tres plataformas la primer plataforma es de recetas digitales automáticas la segunda plataforma que se necesita es que contenga la historia clínica de cada paciente y una tercera plataforma que es un sistema de firma digital encriptada para todos aquellos profesionales donde también incluye los odontólogos con estas plataformas funcionando vamos a lograr un sistema de salud integrado todo esto que usted menciona tanto la firma digital como la historia clínica digitalizada es un sistema que se tiene que conformar o que ya está en funcionamiento y se va a establecer por ley bueno es muy buena tu pregunta este sistema por supuesto que se tiene que conformar hay algunas obras sociales de hecho la obra social del estado y también pami han hecho un sistema a causa de la pandemia muy similar a lo que nosotros queremos a lo que se pretende con esta ley pero en esta ley lo que se pretende es que sea un sistema de salud integrado o sea por eso me parece importante tu pregunta ya algunas obras sociales nos vienen realizando pero lo que nosotros buscamos es tener un sistema de salud integrado para todas aquellas personas que tienen que ir todos los meses a buscar su receta muchas veces sobre todo los adultos mayores pueden ir acompañados pero frecuentemente a veces no lo pueden hacer lo que nosotros estamos buscando por supuesto que como todo como yo recién explicaba la despapelización descomprimir los centros asistenciales de salud el contacto permanente con los médicos lo que nosotros estamos buscando es un sistema integrado de salud con esto algo importante que me gustaría explicar que puede pasar es que el paciente siempre va a tener que cumplir con las visitas periódicas al médico que en la ley yo menciono en uno de los anexos las recetas digitales por dolencias crónicas serán emitidas frecuentemente de manera automatizada pero con una frecuencia no inferior a los seis meses esto lo es este proyecto lo hemos trabajado lo hemos tratado con médicos con el consejo profesional farmacéutico también porque está involucrado o sea esto se ha ido trabajando con distintas entidades por eso es importante explicar que el paciente va a tener que ir permanentemente al médico en este caso por dolencia crónica cada seis meses después las recetas por tratamientos prolongados se le va a emitir la receta pero va a tener que tener una frecuencia no inferior a los tres meses o sea cada tres meses no inferior a los tres meses o sea va a tener que ir sí o sí a su médico y las recetas por enfermedades raras o poco frecuentes se le va a emitir la receta automatizada pero va a tener que tener una frecuencia no menor a los seis meses claro porque la lógica es que el paciente vea al médico o sea no es una cuestión de la mera emisión de receta perdería la emisión una de las cosas que me llamó la atención del proyecto es que si el paciente no va a ver al médico es decir si no trata su enfermedad es como que pierde este acceso a la receta automática el paciente sí o sí va a tener una frecuencia de ir a ver al médico por eso está especificado en las tres enfermedades que marca la ley que son tratamientos prolongados enfermedades raras o poco frecuentes y la otra son las recetas con tratamientos no tan frecuentes o sea aquellas personas que toman alguna medicación pero no tienen que ir todos los meses bueno eso es lo que se busca con esto agilizar, darle celeridad, protección y por supuesto que creo en la eficiencia de los sistemas que es algo importante que es a donde tenemos que ir en la eficacia para el usuario es de suma importancia tener esa eficacia para el usuario y en la despapelización vamos a terminar con lo que buscamos tanto hablamos del medio ambiente bueno esto sería algo que también ayudaría al medio ambiente y en cada caos que hay, en cada inconveniente, en cada problema como lo estamos teniendo actualmente con el COVID-19 pueden salir buenas ideas que le mejoren la vida a los ciudadanos una persona por ejemplo que tiene una enfermedad crónica y vamos a suponer que este proyecto de su autoría se aprobó ya es ley ¿cómo va a ser el sistema? ¿en qué lo va a beneficiar? la persona va a ir a la farmacia y ya va a estar toda la información cargada la persona primero, antes de ir a la farmacia tiene que ir al médico el médico le hace la receta y el médico va a tener un sistema integral en la salud donde después esa receta va a estar en la farmacia por seis meses en caso de justamente tu pregunta que son por dolencias crónicas enfermedades crónicas es hasta seis meses si la persona va el mes siete claramente no va a poder comprar su remedio porque tiene que volver al médico la verdad que es un sistema fácil un sistema integrado lo usan en otros países del mundo lo están usando, lo están manejando y lo que nosotros acá tratamos es de facilitarle facilitarle y mejorarle la vida a los ciudadanos sobre todo a los adultos mayores que tienen que ir todos los meses lo que nosotros estamos tratando es que primero la persona lo vuelva a explicar es ir al médico una vez que va al médico después puede ir a la farmacia en caso de tratamientos crónicos por seis meses lo mismo supongo que sucedería con la historia clínica al estar digitalizada la persona por más que cambie de médico o incluso de por ejemplo de una prepaga a una mutual esa historia ya está cargada no tiene que iniciarla cada vez que ve un médico nuevo no, la historia justamente es buena tu pregunta porque la historia ya está cargada y lo único que cambia es el médico después de decir el médico cambia de medicamento seguimos con el mismo sistema automatizado el sistema integral es lo mismo la persona puede cambiar de prepaga puede cambiar de mutual puede cambiar de médico pero lo que nosotros tratamos acá es que el sistema sea integrado médico farmacia y quienes tienen que todos los meses buscar su remedio acá lo que se busca es que el sistema de el sistema de emisión de recetas de remedio que sea un un sistema de emisión de recetas para cualquiera de manera eficiente y eficaz diputado José Orts autor de la iniciativa que busca implementar un sistema que va a tener recetas digitalizadas historia clínica también digitalizada y a nivel virtual y la firma digital de los médicos esto va a permitir que las personas no tengan que ir a buscar la receta de papel cada vez que la necesiten vamos a estar expectantes a ver que sucede con esta iniciativa que usted ha presentado y le agradecemos muchísimo por esta nota muchas gracias a ustedes y espero que haya servido la explicación y le agradecemos y le agradecemos a ustedes Gracias.